buenas tardes a todos los que nos acompañan desde europa y buenos días a aquellos que nos acompañan desde eeuu bienvenidos a todos a este evento organizado por la fundación nato y la economía mundial y el sector energético en particular están atravesando una transformación muy importante la lucha contra el cambio climático se ha convertido en un elemento central en la toma de decisiones a nivel político y estratégico tanto por parte de los gobiernos como del sector privado y se ha convertido en una fuerza motriz para el cambio en la sociedad en su totalidad como todos saben cuando abordamos un fenómeno global no existen fronteras y todos los sectores en el mundo se ven afectados y la lucha contra el cambio climático es sin duda un aspecto complejo por sus características únicas en las economías del mundo y efectivamente cada sector en la economía tienen sus propias necesidades y no todos los países tienen las mismas capacidades para adaptarse teniendo en cuenta este reto y el hecho de que adoptar las medidas de manera tal de que garantice un éxito a la postre a través de una transición energética adecuada es fundamental y para ello tenemos que llevar a cabo un análisis minucioso de los siguientes aspectos la situación actual y pasada las consecuencias de nuestras decisiones y la mejor manera de avanzar teniendo en cuenta el análisis basado en la ciencia y en los hechos se necesita un profundo entendimiento y conocimiento sobre el sector energético y una de las personas más idóneas para abordar este tema es el profesor backlash mil el profesor backlash mil lleva a cabo investigaciones multidisciplinarias en múltiples ámbitos incluyendo el sector energético ambiental cambios demográficos la producción de alimentos la historia de la innovación técnica la evaluación de riesgos y políticas públicas es un destacado profesor en la universidad de manitoba miembro de la real sociedad canadiense y miembro de la orden de canadá es un experto a nivel mundial en el sector energético y específicamente en la evolución de la transición energética con análisis científicos de los datos y con soluciones posibles reales en el mundo ha aportado una amplia visión en todo el espectro energético así como también desde el punto de vista geográfico y económico hoy en la disertación que llevar a cabo nos proporcionará una visión sobre la transición energética la velocidad en la que podemos esperar que evolucione dicha transición y también el papel que el gas natural puede desempeñar en esta transición en este ámbito ha publicado trabajos de investigación que le han permitido obtener el reconocimiento internacional y acaba también de preparar una publicación llamada el gas natural en el nuevo mundo especialmente escrito para la fundación natuji que pondremos a disposición a través de nuestra página web profesores mil es un verdadero privilegio contar con su presencia y aguardamos con gran interés su presentación tras la cual habrá una sesión de preguntas y respuestas profesores mil le damos ahora las palabras muchas gracias es un placer estar aquí mi presentación tiene que tener una estructura porque el tema es amplio y tengo poco tiempo por lo tanto me voy a basar en las preguntas que manuel me trasladó hace unos días y voy a comenzar por los puntos o temas más destacados se me ha pedido que hable sobre la cumbre de la cop 26 que debemos entender en primer lugar bien esta cumbre es sin duda un asunto político podemos descargar las conclusiones y los últimos argumentos planteados en la cumbre y podemos leer su contenido las oraciones o las declaraciones son bien la cumbre ha observado o reconoce tal o cual inquietud o insta a tal o cual acción pero no habla de poderes ejecutivos no habla de ninguna obligación legal simplemente es una expresión de deseo de que se haga algo es como si los países europeos se reunieran y dijeran bueno queremos que termine el problema entre cataluña y madrid o se resuelve el problema del reino unido con europa son expresiones de deseo no hay nada obligatorio y existen ciertas consecuencias si no cumplimos con las promesas y cuando no hay incentivos para cumplir con esas promesas más rápidamente son simplemente promesas objetivos pero si no se concretan nadie puede garantizar los resultados y existe otro problema fundamental en torno a esto nuestro objetivo en cuanto a la decarbonización o al uso de los combustibles fósiles y eventualmente tendremos que reducir el consumo de dichos combustibles tenemos que reconocer que necesitamos un ritmo para ello a la postre esto representa el objetivo de una transición energética y de eso se trata una transición es una transición es un proceso no es un cambio inmediato no es una rotación no es algo instantáneo se trata de un proceso prolongado y teniendo en cuenta la escala de los problemas que plantea la energía y también la dependencia que tenemos en los combustibles fósiles dicha transición no se puede dar de manera acelerada la gente cree que puede ocurrir de manera rápida pero quienes lo plantean están planteando objetivos no realistas no podemos decir que podemos hacerlo en cuestión de años necesitamos en realidad muchas pero muchas décadas y lo que me resulta sorprendente es que la mayoría de la gente habla de una rápida transición energética pero no son conscientes de la enorme dependencia que tiene el mundo en los combustibles fósiles por lo tanto quisiera empezar por recordar a todos la profundidad o el alcance de dicha dependencia y para ello quisiera hablar sobre la dependencia que tenemos en los combustibles fósiles con respecto a las energías primarias y también la energía ya sea que hablemos del carbón hablemos del gas natural la hidroelectricidad la energía solar eólica o nuclear es de las energías primarias en el año 2020 el 83 por ciento de la energía primaria del mundo ha derivado de la energía primaria del mundo de fuentes de combustible fósiles en el año 2000 hace 20 años hablamos de un mucho un porcentaje mayor por lo tanto ahora que intentamos utilizar más energía eólica y solar y cuando intentamos electrificar los sistemas de transporte introduciendo los vehículos eléctricos la dependencia mundial en los combustibles fáciles ha han bajado solamente un 4 por ciento de 87 84 por ciento tras la cumbre de la copp 26 deberíamos reducir nuestra dependencia en un 45 por ciento es decir para el año 2030 es decir en 20 años hablamos de una caída solo del 4 por ciento de dependencia y ahora en nueve años resulta que tenemos que lograr una reducción del 45 por ciento de dependencia en los últimos 20 años ya digamos que hemos logrado una reducción de 0,2 por ciento al año ahora deberíamos acelerarlo al 5 por ciento que sería entonces una tasa del 25 por ciento mayor de descarbonización ahora en 2022 cómo vamos a hacer para reducir nuestra dependencia 25 veces más rápida respecto a lo que lo hicimos el año pasado o el año anterior es muy sencillo y muy fácil hablar de 45 por ciento de reducción para el año 2030 la pregunta es si esta es una meta realista debemos entender que existen distintos sectores que pueden moverse a velocidad diferente es relativamente fácil por ejemplo descarbonizar la generación eléctrica digo que es relativamente sencillo porque también existe un límite al respecto pero podemos hacerlo porque sabemos muy bien que el coste de capital por por ejemplo de la energía de la energía fotovoltaica solar y eólica es muy bueno así que podríamos construir más instalaciones de ese tipo de energía más rápido reduciendo así nuestra dependencia en la electricidad que se genera a partir de combustibles fósiles pero si analizamos este sector veremos la alta dependencia que este sector también es en los combustibles fósiles la generación de electricidad no depende tanto de los combustibles fósiles en términos generales pero no obstante si es dependiente en la mayoría de los países más del 60 por ciento si diría el 60 por ciento es esa dependencia y en china y en india hablamos de un 70 por ciento de dependencia entonces incluso ese sector no se puede descarbonizar en apenas unos años sino que llevará décadas más aún una vez que logramos esta dependencia en su en fuentes intermitentes como las de energía solar y eólica deberemos aumentar nuestra capacidad instalada de reservas en el caso de Europa que ha ocurrido en primavera y en verano cuando se redujo la potencia del viento como consecuencia no se produjo suficiente electricidad proveniente de fuentes de energía eólica prácticamente el 50 por ciento de esa energía que habitualmente se obtenía a partir del viento se redujo a casi un 5 por ciento por lo tanto Europa tuvo que recurrir al carbón y al gas natural con mayor frecuencia Alemania ha invertido mucho en la generación de energía eólica en la en el primer semestre 2021 ha producido más electricidad a partir del carbón que de la energía eólica por lo tanto esta transición del carbón al gas natural y a la energía solar eólica va a ocurrir a una determinada velocidad a medida que aumentemos nuestra capacidad de reservas y a medida que podamos brindar ese suministro al mercado ahora bien esta transición debe entenderse o debemos entender que va a tener una velocidad de evolución diferente en cada país y esto ha sido siempre así no es nada novedoso quizás el mejor ejemplo en europa sean los países bajos los holandeses descubrieron grandes reservas de gas natural en gronginger en 1959 también en 1974 cerraron prácticamente todas sus minas de carbón así que la transición energética a partir de la el descubrimiento del gas natural hasta la explotación del carbón en los países bajos llegó unos 15 años así que en ese caso tenemos una transición energética rápida en el caso de Noruega ocurre lo mismo la electricidad se genera a partir de las fuentes hidroeléctricas en el caso de Noruega cuando se le paga a la gente para comprar o para adquirir adquirir vehículos eléctricos hoy entre el 80 y el 90% incluso un poco más del 90% de todos los vehículos nuevos que se adquieren mensualmente son vehículos eléctricos muy bien si la electricidad es barata o si subsidia en un país pequeño la adquisición de ese tipo de vehículos resulta fácil electrificar la economía pero eso no es el caso en países como Estados Unidos o como Canadá donde los vehículos eléctricos son un porcentaje muy pequeño de la compra de coches en el caso de Estados Unidos hay 200 millones de vehículos que habría que reemplazar por lo tanto la transición energética o la transición energética a los vehículos eléctricos en Estados Unidos no va a ocurrir con tanta rapidez como está ocurriendo en países como por ejemplo Noruega y luego tenemos China o India que están en distintas instancias de desarrollo India básicamente y a nivel comparativo se encuentra se encuentra en la misma instancia en la que estaba Europa hace 80 años o China donde estaba Estados Unidos en los 60 o después de la segunda guerra mundial en el caso del consumo de energía en la China per cápita se ha cuadruplicado en 20 años de 25 a 120 gigas julios por cápita per cápita así que ellos han llevado adelante su transición de la leña a la leña a la leña a la leña a los combustibles fósiles rápidamente entonces no van a poder convertirse en un país descarbonizado hasta que pasen muchas décadas en el caso de China el objetivo es el año el año 2060 pero la leña a 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 una etapa primaria, porque la combustión del gas natural por unidad energética genera aproximadamente un 40% menos de carbono respecto al carbón y también respecto a los líquidos refinados como el queroseno, la gasolina, etcétera. Entonces se trata de una opción intermedia perfecta, un combustible perfecto si pasamos del carbón que genera muchas emisiones de carbono y si tenemos en cuenta otras fuentes como por ejemplo la solar, la eólica o la hidráulica. Por lo tanto deberíamos impulsar el consumo del gas natural como una forma de reemplazar el carbón y también los combustibles líquidos de la mejor manera posible. Por otro lado, el gas natural genera metano no deseado durante su extracción y durante su transporte se pueden producir fugas y a veces pueden generar gases de efecto invernadero. Esto puede hacer que el gas natural resulte tan perjudicial como el propio carbón. Esto puede ser cierto en el caso de que la extracción o explotación se realice de manera no responsable, pero si se gestiona de manera adecuada, si se garantiza adecuadamente, si se controlan las fugas posibles, si todo se hace adecuadamente como debería ser, definitivamente el gas natural representa un combustible mucho mejor que el carbón. Observemos el caso de Estados Unidos, un muy buen ejemplo. Es un buen ejemplo. No es necesario acudir a ninguna reunión o a ninguna organización vinculante en este sentido. Durante la segunda década del siglo XXI, sin duda Trump no fue el mejor amigo del acuerdo de París. Sin embargo, entre 2010 y 2020 Estados Unidos ha reducido su dependencia en el carbón, reduciendo en 8,5 por ciento sus emisiones de carbón. O sea, hacemos un poco de matemáticas y si analizamos el caso de Alemania que se adhirió al acuerdo de París, ha estado invirtiendo millones o cientos de millones de euros. Pero ¿en qué porcentaje ha logrado reducir su dependencia Alemania en este sentido? Bueno, 8,5 por ciento, prácticamente lo mismo que los estadounidenses. Ahora, ¿cómo han logrado los estadounidenses esto? No, construyendo muchas instalaciones de capacidad instalada de energía eólica o solar. Lo han hecho cambiando su generación de electricidad del carbón, reduciendo o cerrando todas sus centrales eléctricas de carbón. Muchas habían construido en los 50 o en los 60 y pasando al gas natural generado principalmente utilizando las turbinas de gas a través de instalaciones de ciclo combinado y logrando un 60 por ciento de eficiencia energética. Así es como Estados Unidos ha reducido sus emisiones de carbono pasando del uso del carbón al gas natural. Si China siguiera esa misma tendencia, aumentando sus importaciones de gas natural provenientes de Rusia y también obteniendo más GNL de otros países, también lograría reducir su dependencia en carbón, reduciendo así las emisiones de carbono. Por lo tanto, el gas natural genera emisiones de carbono, pero produce menos emisiones de carbono respecto del carbón y además es flexible, transportable y dado que se puede quemar a través de turbinas de ciclo combinado con una eficiencia energética del 60 por ciento, con las mejores turbinas, esto es sin duda una eficiencia que no logra ningún sistema de transformación de combustibles fósiles. Por lo tanto, es una excelente manera de atravesar este proceso de descarbonización utilizando el gas natural lentamente. Existe un problema mundial, excepto en el caso de Norteamérica quizás, con el suministro de gas natural. Y el problema es particularmente serio en Europa, porque en el caso de Europa no ha calculado adecuadamente todo esto. Europa se debería haber dado cuenta que la producción holandesa, que en este momento se está reduciendo eventualmente, se va a agotar. Europa sabía que la producción en el mar del norte será cada vez menos intensiva y no va a poder suministrar o abastecer la demanda inicial. Por lo tanto, Europa va a tener que depender del suministro de gas de Rusia. Europa lo sabe y necesita, por lo tanto, diversificar su oferta obteniendo energía de Oriente Medio, así como también de Estados Unidos y de otras fuentes. Esto creo que ha sido una oportunidad perdida, especialmente con grandes aumentos de producción de gas en Estados Unidos. Por ejemplo, la fracturación hidráulica. Estados Unidos y Europa deberían haber hecho algún tipo de acuerdo para un suministro masivo de gas natural al continente. Sabemos que existen preferencias políticas, pero me parece que aquí se ha perdido una oportunidad, porque Europa hoy se encuentra en una tesitura delicada que no va a desaparecer, porque los precios van a bajar en algún momento y no van a volver a los precios o a los niveles del pasado. Por otro lado, habrá escasez de suministro en un futuro previsible y durante muchos años. Ya hemos escuchado esta mañana que el Nord Stream 2, que supuestamente tenía que aliviar esta escasez, aparentemente no va a poder suministrar el gas que necesita Alemania, porque Alemania ahora tiene que llegar a algunos acuerdos nuevos para que los gasoductos puedan funcionar, los gasoductos que se atienden además entre Alemania y Suiza, y aparentemente no van a poder aprovechar al máximo este combustible de carbón bajo en emisiones de carbono, como lo ha hecho Estados Unidos o Canadá respectivamente. Bien, debería abordar ahora otro tema también importante que me han pedido que presentara. ¿Cuál es la relación que existe entre el consumo de energía y el crecimiento económico? La gente a menudo utiliza este término de manera desafortunada. Habla del desacoplamiento, hablan de desacoplar el crecimiento económico respecto del consumo de energía. Y creo que es un enfoque erróneo, porque desacoplar significa que algo está acoplado y luego se desacopla, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Me parece que es erróneo. Lo que hacemos constantemente, y no importa si hablamos de acuerdos de la COP u objetivos o metas de descarbonización, constantemente estamos aumentando la eficiencia de la conversión o transformación energética, estableciendo mejores hornos, mejores turbinas, mejores motores, etc. Estamos aumentando la eficiencia en toda la línea año tras año. Y estos son pequeñas mejoras que eventualmente van a aportar grandes cambios. Y quiero darles algunos ejemplos. He mencionado que hoy tenemos, por ejemplo, turbinas de gas de ciclo combinado que tienen una eficiencia superior al 60%. Hace 50 años, una turbina de vapor en la generación eléctrica, tenía una eficiencia de tan solo el 30%. Hemos logrado duplicar entonces nuestra eficiencia en la generación de electricidad utilizando mejores turbinas. En el caso de los motores de combustión interna, los motores de gasolina, hoy la mayoría están alcanzando la eficiencia de los motores diésel, que era solamente un 25 o 40% eficiente y ahora son mucho más eficientes. Por lo tanto, cuando viajamos, por ejemplo, en un Boeing 787, hoy está consumiendo por pasajero por kilómetro un 70% menos de energía que lo que consumía a finales de los 50. Por lo tanto, estamos constantemente mejorando la eficiencia de la conversión de energía y como resultado necesitamos cada vez menos energía por dólar de PIB. La energía, teniendo en cuenta el aspecto económico, se va reduciendo, pero no podemos hablar de un total desacoplamiento. Lo que hacemos es producir más PIB con menos energía por unidad de PIB o menos julios, pero existe un límite. Si yo tengo 100 pasajeros que tengo que transportar por vía aéreo en un avión entre Madrid y París, no hay un umbral que no podré superar. Es una ecuación básica. Tengo una determinada cantidad de energía que podré utilizar por metro cuadrado y aun cuando tenga un motor de mucha eficiencia tendré un límite. Lo mismo se aplica con la producción de materiales. Todos los años estamos produciendo materiales con un coste de energía más bajo. Si, por ejemplo, necesitamos 50 gigajulios por tonelada para fabricar X toneladas de acero, quizás ahora necesitamos unos 30 megajulios por tonelada, pero si tengo que convertir coque y tengo que fundirlo para convertirlo en hierro en un alto horno y luego decarbonizar ese hierro para fabricar acero, el requisito mínimo estará en el orden de unos de unas 10 gigajulios por tonelada. Eso es el mínimo. No podemos producir acero con menos de 10 gigajulios por tonelada. No podemos bajar de ese umbral. Entonces, no podemos desacoplar la energía de la producción de acero o de amoníaco porque necesitamos 20 gigajulios por toneladas y tampoco podemos transportar personas del punto A a B sin una determinada cantidad de energía. Por lo tanto, ese es el mínimo. Es el mínimo termodinámico que se necesita y debajo de un umbral no podemos ir. Es importante recordar que en muchos casos nuestra eficiencia es tan buena ya que ya no tenemos mucho margen para mejorarla. Si tenemos en cuenta los motores de vapor tenían una eficiencia de menos del 10 por ciento. Para ir del punto A o B tendríamos que haber consumido 100. En el caso del motor de combustión interna hablamos de una eficiencia del 30 por ciento y ese es el punto. Si vemos el caso de los vehículos eléctricos, hablamos de una eficiencia del 90 por ciento. No podemos consumir menos de 10. Pero no podemos desacoplar el transporte de la energía o los materiales de la energía. Lo único que podemos hacer es mejorar la eficiencia. Lamentablemente en muchos casos nuestra eficiencia está todavía muy alejada del objetivo de reducirlas. En algunos casos nuestra conversión o capacidad de almacenamiento resulta inadecuada y tenemos que hablar ahora de qué qué necesitamos, qué tenemos que inventar o introducir para ser exitosos en la transición energética. Bill Gates hace un par de días dijo algo que se ha estado repitiendo una y otra vez. Bill dijo que prácticamente la mitad de todas las nuevas tecnologías que se necesitan para llevar a cabo la transición hacia la descarbonización todavía no se han inventado o son conocidas pero cuestan demasiado dinero. Por lo tanto lo que no se ha inventado es fácil de mencionar. Por encima de todo no tenemos suficiente capacidad de baterías con suficiente capacidad de almacenamiento o de alta densidad. Las mejores baterías que se usan con fines comerciales en este momento no que están en proceso de investigación en las universidades o que están siendo aprobadas. Las mejores baterías comerciales ofrecen 300 horas por kilogramos de capacidad. El queroseno y el diésel 10.000. Por lo tanto estamos hablando de una diferencia de 44%. Tendremos que aumentar la densidad energética de nuestras baterías 40 veces para poder llegar al nivel que ofrecen los combustibles fósiles. ¿Qué pasa si ponemos una batería en un avión? Bueno, estos aviones no es algo que va a ocurrir rápidamente porque no es una cuestión de cuatro años o diez años sino que nos va a llevar mucho tiempo para que se puedan construir baterías capaces de transportar un avión. Por lo tanto sabemos exactamente cómo producir hidrógeno. Por ejemplo, seguramente muchos de ustedes lo utilizan en el gas natural. Algunos dirán, bueno, podemos pasar de los combustibles fósiles al hidrógeno. Hoy se producen 70 millones de toneladas de hidrógeno y todo se produce a partir del gas natural. Ese es el hidrógeno verde. Sabemos cómo producir también hidrógeno verde. Podemos utilizar otros recursos como el agua. Pero esta es la segunda parte de lo que he dicho. Sabemos cómo hacerlo pero cuesta muchísimo dinero. Para producir entre 70 o 100 millones de hidrógeno para obtener o tener vehículos o procesos alimentados por hidrógeno o para fabricar acero con hidrógeno necesitaríamos aumentar el coste. Necesitaríamos, perdón, reducir el coste que esto implicaría y necesitaríamos obtener hidrógeno barato. Algo que todavía no es posible. Por lo tanto, este es el problema que plantea la transición. La alta dependencia en los combustibles fósiles y que no hemos prestado suficiente atención en muchos países para utilizar los mejores combustibles fósiles para la transición como el gas natural. El hecho de que no se puede desacoplar la dependencia entre el crecimiento económico y los combustibles y la energía. Podemos reducirlo pero no podemos desacoplarlo totalmente. Y también el hecho de que muchas de las cosas que necesitamos para lograr esta transición rápidamente todavía está pendiente de descubrirse, de inventarse o sigue siendo muy costoso y no se puede implantar a nivel masivo, especialmente en países pobres. Manuel me pidió también que hablara sobre qué pueden hacer los individuos en todo esto. Bueno, es muy limitado lo que pueden hacer a nivel individual las personas y este es un problema global. Tenemos el problema del calentamiento que es el producto de las emisiones de CO2 en la atmósfera. Si somos como personas, simplemente podríamos irnos, internarnos en una cueva, cultivar nuestros alimentos y no volar, no viajar por avión. La cantidad de dióxido de carbono que se produce, por ejemplo, en el caso de China o India, o la cantidad de dióxido que se va a producir para que ellos puedan seguir su ritmo de producción, esto es algo que no ocurre en cuestión de segundos. Si hablamos de Estonia, de Portugal o de Letonia, las emisiones de carbono de esos países es menor que las emisiones en China. No conocemos realmente cuáles son las cifras exactas de emisiones en China, solo existen algunas estimaciones. Por lo tanto, es muy poco lo que los individuos pueden hacer al respecto, salvo, por ejemplo, dejar de viajar en avión o solamente si caminamos en lugar de utilizar el coche. Estamos hablando entonces de un proceso gradual de múltiples décadas que nos va a llevar de una forma de energía a otra. Lo hemos hecho antes, pasamos de la leña al carbón, del carbón al petróleo, del petróleo al gas natural y ahora nos estamos moviendo del gas natural a las energías renovables y quizás hacia otras energías como la energía nuclear, que no tiene muchos amigos. Esta es una transición. No es un cambio instantáneo, es algo que va a llevar tiempo y es responsabilidad o es un poco ambicioso pensar que esto es algo que vamos a lograr en cuestión de décadas. Me detengo aquí y ahora con todo gusto estoy abierto a preguntas. Muchas gracias, Backlab. Ha sido una presentación impresionante y muy interesante y como siempre basándonos en hechos y basándonos en su conocimiento científico y también en la realidad del mundo en la que vivimos actualmente. Ha mencionado la transición energética y estamos en una transición, así es como debemos interpretarla, pero al mismo tiempo hoy estamos afrontando el problema del cambio climático. Esto significa entonces que esta transición energética es diferente a la que hemos vivido en el pasado. Vamos a comenzar con la segunda parte de la sesión, preguntas y respuestas. Recuerden que pueden enviar sus preguntas a través de la plataforma, pero también tienen, bueno, la posibilidad de transmitirlas a través del webcast. Ya hemos recibido múltiples preguntas. Espero que podamos plantear las preguntas que han generado mayor interés. Usted ha mencionado la cumbre de Glasgow, la COP26 y quisiera pedirle si podría hablar, por favor, un poco más sobre esto. ¿Ve alguna evolución hacia la transición energética como consecuencia de la cumbre? ¿Y qué opinión le merece el precio de las emisiones de CO2, el mercado de emisiones? ¿Puede o considera que se podría contribuir a la reducción? Sí, se refiere al impuesto a las emisiones de carbono. Bien, en primer lugar, como he dicho antes, siempre las cumbres tipo COP no se han interpretado adecuadamente, no son tratados internacionales. Un tratado es un acuerdo vinculante donde las partes que firman están obligadas a través del acuerdo a adherir al mismo y a cumplir los objetivos o las promesas adquiridas a través de dichos acuerdos. Si se firma un acuerdo, la Unión Europea, por ejemplo, asume ciertas obligaciones que si no cumple, Bruselas le llamará la atención. Por lo tanto, las cumbres de la COP son simplemente eso, son reuniones, no implican ninguna obligación para las partes. Quizás obligaciones morales, pero no vinculantes. Y más aún, es un problema global, pero hay 200 países implicados. Por lo tanto, no es realmente relevante si Etiopía o Sri Lanka firman o no. Estamos hablando de economías importantes y populosas, pero en cuanto a emisiones de carbono no producen tantas. Por lo tanto, lo que importa es lo que los cinco actores como China como principal actor de 37.000 millones de toneladas produce 11.000 millones por año, también seguida por Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia e India, respectivamente. Entonces, ¿qué se necesita en este caso, aún cuando hablemos de un tratado no vinculando, para que la COP funcione, estos cinco grandes países emisores de carbono tienen que consensuar un acuerdo? Y hemos visto en la última cumbre, en la COP26, que estos seis emisores de carbono no han llegado a ningún acuerdo. De hecho, algunos presentaron objeciones y hablaron de una eliminación gradual del carbón, como en el caso de la India. Dijo, bueno, que hay que hacer una reducción gradual del carbón, así que India continúa siendo un país que utiliza intensamente el carbón. Rusia ni siquiera se molestó en expresar su opinión. Por lo tanto, es muy difícil alcanzar un acuerdo, incluso cuando hablamos de tan solo cinco países, aunque sean cinco países grandes e importantes. Entonces, ¿cómo vamos a lograr un acuerdo sobre imponer un impuesto al carbono del 15%, del 20%, del 50% si hablamos de 200 países que tendrían que llegar a un acuerdo? Porque ese acuerdo tendría que ser legal y vinculante. No tendría sentido decir, bueno, algunos países van a aplicar ese enfoque, otros no. Si un país dice, bien, yo voy a aplicar un 15% como impuesto y China no aplica ningún impuesto sobre su industria, habrá una desventaja entre industrias. ¿Quién va a firmar ese acuerdo? Entonces, estos países ni siquiera pueden firmar nada que pueda parecer ni siquiera una promesa. Por lo tanto, ¿cómo van a firmar algo que sea legalmente vinculante? No veo que haya un impuesto a las emisiones de carbono, no creo que ocurra en breve. Ahora, si es bueno o malo, eso es otro debate. Estoy hablando de qué probabilidad existe. No hablemos de 200 países, hablemos de 20 o 50 países, los 50 países más importantes. ¿Qué probabilidad existe de que lleguen a un consenso y digan, vamos a establecer un impuesto al carbono obligatorio? No lo veo viable. Tenemos varias preguntas sobre China y la visión general sobre el mercado energético y especialmente el mercado gasista. Si China pasa de la generación con carbón al gas, esta situación podría crear un problema o ciertas tensiones en los precios del gas natural. Y en relación con esto, usted vislumbra algún problema con las reservas de gas natural en el mundo en cuanto a producción o en cuanto a investigación o exploración. Bien, China, como todos saben, está profundamente comprometida con el mercado del gas natural y algunos de los principales gasoductos hoy obtienen el gas de Siberia, también de Asia Central hacia China. Y China también está utilizando GNL de todas las fuentes posibles. Así que China ya es un jugador principal. Pero lo que hemos aprendido de China es que lo que ha ocurrido hasta ahora es nada comparado con lo que puede ocurrir en los próximos 15 o 20 años en China. Porque una vez más, esto nos muestra la enorme dependencia en los combustibles fósiles. China hoy está explotando más de 4.000 millones de toneladas de carbón año tras año. Para reducirlo sería muy difícil. A ver, podemos hacer estos cálculos fácilmente. Si China, por ejemplo, reduce su dependencia en carbón en un 50%, estará reemplazando 2.000 millones de toneladas de carbón. Esto es más carbón que lo que se explota en todo el resto del mundo en conjunto. Los chinos están hambrientos de gas natural y su hambre por el gas natural es prácticamente ilimitado. Y algo que siempre digo es que nunca hay que hacer un pronóstico a largo plazo o a muy largo plazo porque ese apetito quizás no se concrete porque no se pueden desarrollar las capacidades necesarias con suficiente rapidez. Existe un límite natural para satisfacer ese apetito. Sabemos, no obstante y sin duda, que cuando hay otros países con igual apetito como Oriente Medio, África o India que también necesitan desarrollarse y necesitan gas natural, el potencial que ofrece el gas natural podría duplicarse, podría duplicarse su producción en los próximos 20 años, pero aún así podría no ser suficiente. La pregunta es, ¿se va a poder duplicar o no? Porque muchos están dejando de invertir en el desarrollo de las fuentes de gas natural. Da un poco de miedo pensar en esto porque el potencial es prácticamente ilimitado en cuanto a la demanda, pero el desarrollo es muy limitado. Un verdadero problema realmente. Tenemos varias preguntas sobre distintas tecnologías y voy a comenzar con la tecnología nuclear. Es un tema que se ha vuelto a plantear ahora que se está pensando en reabrir algunas plantas nucleares. ¿Cuál es su opinión, especialmente en el caso de las pequeñas centrales nucleares? Bien, cuando se me hace esta pregunta, levanto las manos y digo, mejor olvidar el tema. Bien, pero a ver, es siempre el tema del mes. Siempre se me pregunta sobre los reactores modulares nucleares. Este concepto se remonta a, bueno, a comienzos de 1980, cuando se creó este gran reactor. Durante la década de los 70, los expertos nucleares en Estados Unidos pensaban que al final del año 2000, toda la electricidad en Estados Unidos se generaría a partir de la fusión nuclear. Y no solamente a través de reactores presurizados nucleares, sino a través de otro tipo de reactores. Así que la gente pensaba en ese momento que los reactores tipo Breeders son el futuro. Bien, no han planteado mayores problemas, pero todos estos reactores en Estados Unidos dejaron de funcionar en 1993. Así que la gente empezó a hablar sobre el hecho de que había que empezar a instalar estos reactores nucleares más pequeños, modulares, que podrían quemar energía más fácilmente, pero llevó mucho tiempo poder construirlo, se resultaron costosos. Estamos hablando de 1990, 1900, prácticamente 40 años tuvieron que pasar en todo este proceso. Hemos estado hablando una y otra vez sobre la construcción de reactores nucleares modulares pequeños. ¿Alguien me puede mostrar alguno que funcione rápidamente, que sea fiable y que coste poco? No existe tal reactor. Por lo tanto, algunos se están acercando a esa instancia donde eventualmente sean una realidad, pero de momento no lo son. Así que, y dado que son o que deberían ser pequeños, necesitaremos muchísimos para poder tener la misma capacidad de una central eléctrica de carbón, que la más pequeña puede tener un gigavatio o más. Si necesitamos 50 gigavatios, necesitaríamos mucha capacidad para poder reemplazar las plantas que funcionan con carbón o con gas natural. Así que los reactores, sí, son buenos, pero quiero verlo. Cuando haya muchos, entonces estará muy bien, pero no por ahora. Todavía no están ni siquiera en Francia. Durante los últimos 30 años, en Francia, el 70% de su energía ha provenido de la energía nuclear. Pero Alemania, la primera economía europea, va a cerrar todas las plantas nucleares el próximo año. Los odiamos, ¿no? Los vamos a odiar por ello. A ver, Europa odia la energía nuclear. Hay muchos países, como por ejemplo Italia, que ni siquiera ha construido un reactor nuclear. Hay otros países que ni siquiera quieren pensar en la energía nuclear, como Austria, Italia, Alemania. Otros países sí han construido plantas nucleares, España, por ejemplo, pero tampoco tanto. Por lo tanto, no veo, insisto, la pregunta del impuesto sobre el carbono no tiene que ver si es bueno o malo. La pregunta es la viabilidad de que sea adoptado o no. Lo mismo ocurre con la energía nuclear. ¿Es bueno o es malo? Bueno, no es la pregunta. Hay muchos países que ni siquiera quieren considerar la energía nuclear. A muchos les gusta, pero a otros no. Por lo tanto, no veo cómo Europa puede moverse hacia la energía nuclear cuando su primera economía está totalmente en contra de la energía nuclear. Es cierto. Tenemos algunas preguntas más sobre otras tecnologías. Algunas que tienen que ver con el almacenamiento de energía. Y específicamente tenemos una pregunta sobre el almacenamiento hidroeléctrico. Y la pregunta más general tiene que ver con la primera o la principal tecnología que usted vislumbra en el futuro como dominante, teniendo en cuenta los desarrollos que se necesitarían para ello. Bien, podemos utilizar el... Podemos decir que hay mucha luz solar prácticamente en todos los países. Quizás no en la ciudad de Seattle o no en Escocia, pero en general hay bastante luz solar. Y la luz y hoy la energía solar es más económica. Así que simplemente podríamos tener paneles fotovoltaicos en todo el Sáhara y podríamos generar electricidad a partir de esta fuente. Si tuviéramos capacidad de almacenamiento masiva, podríamos almacenar la energía, distribuir al resto del mundo y no tendríamos crisis energética alguna. Pero ese es el problema, que no tenemos escala masiva o un sistema asequible de alta densidad, de alta intensidad para almacenar energía. La gente tiene este concepto erróneo porque si tenemos más baterías, ahora las acoplamos, obtenemos 100 megavatios aquí, 200 megavatios allá. Pero en realidad eso no es prácticamente nada. Si analizamos el almacenamiento total, el 95% de ese almacenamiento es almacenamiento con un depósito que está de abajo, otro arriba. Hay que hacer un sistema de bombeo para poder extraer la energía y generar 25% de la electricidad bombeando agua. Por lo tanto, a veces se logra una eficiencia del 75%, pero el 95% de la electricidad almacenada en el mundo se almacena o se bombea a partir de depósitos de almacenamiento. Por lo tanto, todavía tenemos una densidad energética y de potencia que resulta insuficiente, aun cuando tuviéramos muchas baterías. La batería más grande este año va a tener 100 megavatios que va a durar dos o tres horas. 100 megavatios que duran dos o tres horas no es nada. Recordemos que la mayoría de la gente en el mundo hoy vive en Asia y la mayoría de esa gente vive en megaciudades. Y en las megaciudades hablamos de más de 10 millones de personas. Nueva Delhi, Tokio, Pekín, Shanghái. Esta ciudad necesita más de 20 gigavatios de electricidad todo el tiempo, sin interrupción. 10. Por lo tanto, tratemos de almacenar esa cantidad de electricidad por un día para una sola megaciudad, cuando hoy el almacenamiento está en 100 megavatios por un par de horas. Por lo tanto, con respecto al almacenamiento de electricidad, no estamos ni siquiera al comienzo del proceso. Estamos todavía muy abajo y estamos esperando salir a la superficie. Esto es muy importante y este es el avance que necesitamos. Necesitamos más desarrollo, necesitamos una capacidad de almacenamiento eléctrico masivo. Y no hablamos que esto ocurrirá en los próximos 5 o 10 años. Existe una mejora constante en cuanto a la densidad de las baterías, pero como he dicho anteriormente, esas baterías se necesitarían mucha densidad para poder estar a la misma altura de capacidad que los combustibles fósiles. Por lo tanto, necesitamos un sistema de almacenamiento de electricidad superior en cuanto a calidad para resolver el problema energético global. Otra tecnología, BACLAB, usted mencionó anteriormente el hidrógeno o el biogás, el hidrógeno, este tipo de energías renovables. Habló también sobre el coste. Como opción, ¿cree que esto podría ayudar al proceso de descarbonización? ¿Cree usted que el coste se podría reducir en el futuro? Sabemos que estamos hablando del hidrógeno verde, etc. ¿Usted cree que el coste se podría reducir? Bien, aquí tenemos distintos aspectos. Cuando tenemos biogás, por supuesto, tenemos que obtenerlo de alguna fuente. De la paja, por ejemplo, o de algún tipo de cultivo orgánico. Hablo de paja porque ese es un producto básico para poder luego gasificarlo. Y necesitamos tierra. Así que aquí hablamos de, una vez más, de densidad de potencia. Cultivar es algo que requiere mucha energía. Es intensivo el uso o el consumo de energía. La densidad, en este caso, es uno por metro cuadrado. Por lo tanto, si queremos que esto fuera una fuente principal de gas natural, necesitaríamos grandes extensiones de tierra, muchos fertilizantes, sistemas de riesgo, equipamiento que nos permita la explotación y también instalaciones para poder hacer la gasificación del biogás a posteriori. Entonces, estamos hablando a gran escala. A menor escala, a escala regional, podría funcionar. Pero como solución global, el biogás simplemente no cumpliría con los requisitos. Ahora, en cuanto al hidrógeno, estaría bien si pudiéramos tener la capacidad de almacenamiento suficiente. Ese es el problema con el hidrógeno verde. ¿Qué pasaría si tuviéramos una estación fotovoltaica? La estación fotovoltaica de noche no funciona. En ese caso, la producción de hidrógeno solamente funcionaría a determinadas horas del día para que sea económicamente adecuado. Necesitaría una capacidad de almacenamiento adicional, salvo que tuviera un parque eólico adicional para complementarlo. En el caso de la energía eólica, también necesitaría almacenamiento masivo. El hidrógeno verde no depende solamente de ubicarlo cerca de instalaciones que produzcan energía eléctrica renovable, sino también combinarlo con capacidad de almacenamiento a gran escala. Por ejemplo, podríamos colocarlo cerca de una estación de hidrógeno para poder tener electricidad a demanda y que podría funcionar 24 horas al día. Pero esto es una tarea difícil porque tendríamos que ver cómo producirla, cómo entregarla o despacharla, cómo asegurar el suministro de energía eléctrica a las 24 horas. Así que, una vez más, hablamos de escala. Estamos utilizando 4.000 millones de toneladas. Supongamos que queramos utilizar el hidrógeno para el transporte, como algunos países han hecho, a nivel global estaríamos hablando de 2.000 millones de toneladas de combustibles refinados con fines de transporte. 2.000 millones con 40 Gijajulios por toneladas. Por lo tanto, si lo dividimos por 3, en lugar de 2.000 millones, necesitaríamos algo así como 600 millones de toneladas de hidrógeno para hacerlo. Hoy nuestra producción total de hidrógeno a partir del gas natural alcanza 75 millones de toneladas. Si tuviéramos que reemplazarlo con fines de transporte, lo haríamos de 670 millones, 10 veces más que el hidrógeno verde que estamos produciendo en este momento a partir del reformado de gas natural. Esta es la escala, entonces, del problema. No es que no sea factible o que no se pueda hacer. Sí, podríamos hacerlo, pero prácticamente tendríamos que producir 75 millones de toneladas de hidrógeno verde al cabo de algunos años cuando hoy hay pocos establecimientos que lo producen. Una vez más, es un problema de escala y de tiempo. Otra tecnología sobre la que nos hacen una pregunta y que forma parte de este debate es también la captura y almacenamiento de carbono. Es algo que quizás nos lleve nuevamente al tema de la escala. Ahora, hablemos una vez más sobre la escala del problema. Como habrán escuchado, existen instalaciones comerciales en Islandia que son verdes porque no se construyó al lado de una estación de gas, sino al lado de una planta termosolar en Islandia para poder aprovechar la fuente que proviene de la tierra todo el tiempo. Así que esto ha permitido secuestrar el carbono del aire. Hay otra instalación de 4.000 toneladas por año, 4.000 toneladas por año, donde se están produciendo 37.000 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. Por lo tanto, 10%, 3,7.000 millones, hablamos de 4.000 millones de toneladas aproximadamente, para poder secuestrar o captar un 10% y dejemos de lado el otro 90% que saldría al aire, para secuestrar ese 10% tendríamos que captar 4.000 millones de toneladas. Y esto es, en el caso de Islandia, hablamos de 4.000 toneladas. Hablamos de 6 órdenes de magnitud de diferencia. Por lo tanto, esto muestra cuántas instalaciones necesitaríamos para captar 10% de esas emisiones de carbono. Así que podemos deducir la escala que esto requeriría. Y olvidemos el tema del coste. Simplemente la escala de magnitud, 4.000 toneladas comparado con 4.000 millones para captar solamente el 10% de CO2. La escala es siempre un tema, es siempre una cuestión. Tengo que repetir esto una y otra vez y lo siento, pero es el mundo en el que vivimos. No vivimos en un mundo de fantasías o de ciencia ficción. La ciencia ficción podría darnos ese mundo. Quizás algunos adolescentes en Internet dirían lo contrario, pero hoy vivimos en un mundo donde tenemos 37.000 millones de CO2, de toneladas de CO2 que se producen todo el año, con la población que depende del consumo de combustibles fósiles a nivel mundial. Usted mencionó los ciudadanos y quizás ya conoce la respuesta. En términos de comunicación, ¿cree que lo estamos haciendo bien de cara a los ciudadanos? Los ciudadanos están realmente al corriente, son conscientes de estas cuestiones, como a veces lo vemos en los medios. Me parece que es una pregunta clave que debemos plantear la respuesta es que la mayoría de la gente hoy piensa que la transición energética es cambiar un teléfono móvil, cambiar las fotos de un teléfono móvil a otro, cambiar de un teléfono viejo a uno nuevo. Eso no es transición energética. Hablamos de 10.000 millones de toneladas de carbón, de petróleo y de gas natural. Y hablamos de 4.000 millones de vehículos en todo el mundo que están quemando combustible, teniendo en cuenta todos los sistemas de transporte. Hay muchas personas, contenedores, también barcos que se mueven por todo el mundo, más de 1.000 millones de personas que van a requerir combustible para, por ejemplo, calefaccionar. Yo tengo altos hornos instalados en mi casa, hace frío en mi casa, hay más de 1.000 millones de personas que necesitan calefacción con gas natural, 4.000 millones de vehículos producimos, 1.000 millones de toneladas de acero que se fabrican con carbón. Así que no es cuestión simplemente de crear un modelo, porque si esto, para responder a su pregunta, la gente no es consciente de esta realidad, porque la gente cree que transición significa cambiar una cosa por otra. No, no significa cambiar una cosa por otra, significa cambiar los aspectos básicos del mundo, porque cualquier transacción económica siempre presupone o contiene una conversión o transformación de energía. Descarbonizar el mundo significa cambiar su funcionamiento básico. Nos requirió 200 años llegar a este nivel de dependencia a las emisiones, a las fuentes de carbono. Es simplemente imposible hacerlo porque la escala es demasiado grande, incluso cuando nos olvidemos del factor coste. Y el coste no es menor, el coste es enorme. Y además, el coste a veces no se valora, no se valora lo suficiente. Bien, nos acercamos al final de esta sesión, pero tengo la pregunta fácil para concluir la sesión. En su libro reciente, Historia de la civilización desde el punto de vista energético que muestra cómo la energía ha impulsado el desarrollo de la sociedad. Usted habla sobre el crecimiento económico, sobre el desacoplamiento de la energía. Así que tengo una pregunta muy sencilla en torno a todos estos conceptos. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo podemos aunar el crecimiento económico, el consumo energético en nuestra lucha contra el cambio climático? Sé que no existe una única respuesta para esto. Efectivamente, no existe una única respuesta, porque para responder adecuadamente, aunque no hay una única respuesta, podemos decir que requiere cortar esto en pequeños trozos. Un trozo o una parte tiene que ver con Europa. Europa en este momento representa el 5% de la población mundial, pero Europa ha estado viviendo, al igual que Norteamérica, hay 400 millones de personas en Europa aproximadamente, más o menos lo mismo en Estados Unidos. Es posible para nosotros en Europa y también en América del Norte reducir nuestro consumo total de energía sin sufrir en exceso. La gente se olvida que se puede reducir nuestro consumo de energía per cápita en 10, 20 o 30%. Y podríamos, no obstante, volver al consumo que teníamos en los 70 o en los 80 o en los 60. Bueno, dependiendo del país. Por lo tanto, en cuanto a la solución, sí, podríamos continuar introduciendo gradualmente sistemas técnicas mejores de descarbonización, descarbonizando cada año gradualmente y al mismo tiempo podríamos reducir nuestro consumo total de energía. Podemos hacerlo en países que ya están consumiendo muchos volúmenes de energía como Reino Unido, como Japón. Y luego tenemos otros países que están consumiendo también bastante, como por ejemplo China, en el caso de China es 100 gigas julios per cápita. Esta es la cifra promedio. Hay muchas personas en China que están en estado de pobreza todavía, así que China continuará creciendo. Pero pensemos en el caso de India, que tiene un consumo de 25 gigas julios per cápita. Por lo tanto, para que India llegue al mismo nivel de China, tendría que cuadruplicar su consumo energético. Podríamos preguntarnos, ¿podríamos reducir el consumo de energía? Sí, pero India, para poder llegar a una calidad de vida medianamente decente, tiene que aumentar su consumo de energía de manera masiva. por lo tanto, 130 en el caso de la Unión Europea, 120 en el caso de China, pero ¿qué pasa con África? Menos del 15%, el África subsahariana, menos del 10%. Por lo tanto, África tendría que multiplicarse por 10 para llegar al nivel actual de China. No existe ninguna posibilidad. ¿Cómo podemos pedirle a la gente, incluso en China, pero especialmente en la India o en África, que reduzca su consumo energético? Tendrán que multiplicar su consumo energético y eso va a poner mucha presión en el consumo de gas natural, de carbón, de energía solar o eólica, porque ya consumen poco, así que van a aceptar cualquier fuente de energía para poder aumentar o mejorar su estándar de vida. Este es un problema a nivel global, pero tenemos o podemos darnos el lujo de reducir el consumo. Ellos no se lo pueden permitir, ellos tienen que aumentar el consumo de energía y esto no se entiende lo suficientemente bien. No podemos pedirle a la gente que está consumiendo 120 o 5% de lo que consumimos nosotros que se sacrifiquen más. Por lo tanto, esto es lo que ya está ocurriendo. Para estos países ya pobres en el mundo, ellos dicen, bueno, nosotros queremos descarbonizar, pero lo haremos cuando ustedes lo hagan y nosotros podamos permitirnoslo. Y esto ocurre, esto significa miles y miles de millones de dólares, más dinero y la gente a veces subvalora cuánto, subestima cuánto costará todo esto. El mensaje es que, ¿cómo, cuánto dinero nos costará todo esto? No existe ninguna solución rápida, inmediata y barata porque tenemos que reprogramar toda la sociedad para ello. Impresionante. Realmente nos estamos acercando al final de la sesión. Hay más preguntas, pero lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Claro, podríamos quedarnos aquí horas y horas, días y semanas enteras hablando sobre este tema. Backlab, ha sido como siempre un verdadero placer y un auténtico privilegio contar con su presencia y tener la oportunidad de escuchar su visión. Y como usted siempre dice o insiste, debemos basar nuestras decisiones en la realidad del mundo y en los datos y las cifras. Y esa será la única manera de alcanzar los ambiciosos objetivos que nos hemos marcado. Una vez más, muchas gracias y esperamos poder encontrarnos en persona de manera presencial el próximo año. Esperemos que el próximo año pueda visitarnos en España. A la audiencia, al público, muchas gracias por habernos acompañado. Quisiera recordarles que en la página web de la Fundación Natuji podrán encontrar el documento preparado sobre el gas natural por el señor Backlabs Mill, donde nos da una visión general, un análisis general de la situación actual y sobre el papel que el gas natural podrá tener en el futuro. Gracias a todos por acompañarnos y esperamos que esta sesión les haya resultado de interés y volvemos a vernos muy pronto. Muchas gracias. Gracias.